La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. La propuesta significa liberar unos 24 mil millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias.